La Escape Room, bueno, pues está destinado a personas jovencillas y hasta personas muy adultas, o sea que no... pero luego, aparte, pueden también hacer todas las visitas a nuestros monumentos, pueden visitar nuestra colegiata, el Museo de Arte Sacro, la oficina de turismo con varias exposiciones, permanentes itinerantes, es decir, que al final no solamente haces un turismo para hacer una cosa concreta, sino que te da... han podido dar juego para hacer muchas cosas. En el interior conservamos obras de arte muy valiosas y de gran calidad, por ejemplo, de este retablo del que hablaba, que es el retablo de San Ildefonso, es de Juan Ortiz el Viejo, del primer tercio del siglo XVI, que es un retablo pequeño, pero yo suelo decir que es el más valioso de la colegiata. También tenemos el retablo principal, que ya es un retablo del Renacimiento, pero de finales del Renacimiento, que es el que tenemos ahí al fondo, con San Pedro, San Pablo, en la parte superior San Miguel, que es el titular de la colegiata. Este espacio que lo fundó el Duque de Lerma era la iglesia del convento de los franciscanos fundada por el Duque de Lerma. Entonces, fueron dos años de esplendor para Ampudia. Y después, pues, se ha conservado muy bien, se ha custodiado muy bien. Durante tiempo, la orfebrería sobre todo, estuvo en casas particulares, porque por miedo a los robos, los distintos sacerdotes se lo dejaron a familias del pueblo, mediante un documento, y la gente sabía quién tenía alcalde y la custodia, cualquier otra talla o pintura. No es un museo al uso, no es un museo típico, museo que solemos ver. Todas las salas que vemos son obras de un coleccionista. Y, bueno, la parte de abajo, y luego después hay otro tipo de visita, que nosotros llamamos los recorridos secretos, que, bueno, aparte de las colecciones de la planta baja, se pueden visitar las dependencias privadas, las señoriales, por así decir, las mazmorras, los paseos de ronda. Hay algo que llama mucho la atención, bueno, que llama la atención sobre todo a las mujeres en este caso, que serían las camillas de ginecología, que parecen, pues un poco, por así decirlo, potros de tortura, la verdad. Y luego también en uno de los armarios hay un pequeño feto de 20 semanas conservado en formol, que también llama mucho la atención a la gente. ¡Gracias!